Mi nombre es Juan Pablo Alperín, soy profesor en la Universidad de San Juan Fraser en Vancouver, Canadá. Estoy aquí para presentarles este libro, Indicadores de Acceso Abierto y Comunicaciones Académicas en América Latina. Este libro, cuya edición en español se encuentra ya disponible en la página de Claxo, procura hacer una lectura indispensable para cualquier persona que quiera comprender las revistas académicas publicadas desde dentro de la región. El libro está dividido en dos partes. En la primera, se ofrece una descripción de todos los indicadores que tienen que ver con el crecimiento, el alcance o el impacto de las revistas latinoamericanas, las cuales son publicadas principalmente de manera accesoria. Esta descripción está acompañada por un análisis que puede servir como una línea base para comprender lo que está sucediendo con las revistas de acceso abierto. Estos indicadores y el análisis incluyen algunos datos de las iniciativas más importantes de la región, como son las INDEC, Cielo, Redalí y Claxo. Y algunas iniciativas internacionales, como son la Web of Science, Ulrich y DOAS, el Directory of Open Access. La segunda parte del libro está compuesta de varios capítulos, un escrito por Cielo, otro por Redalí y otro por Claxo. En ellos, los autores de cada iniciativa explican los orígenes y la evolución de los indicadores que producen cada una gracias a sus respectivos portales, que nos ofrecen una visión para el futuro. Es un gusto presentarles este trabajo, el cual edité con Dominique Pabini y Gustavo Pisman, y espero que sirva como un punto de partida para poder estudiar y seguir apoyando a las revistas de la región, para que puedan permanecer de acceso abierto y para que puedan seguirse fortaleciendo a medida que las vamos comprendiendo más, a medida que van evolucionando. Espero que puedan encontrarlo para descargarlo y que se dirijen a mí con cualquier pregunta que puedan llegar a tener. Gracias por ver el video.